En la pasada edición de los premios al mejor directivo de Castilla y León organizados por la revista Castilla y León Económica, el ejecutivo que se alzó con el premio de honor fue José Vicente de los Mozos, director de fabricación y logística del grupo Renault y en su discurso explicó que un buen ejecutivo tiene que pisar el terreno porque es ahí donde se encuentra el conocimiento y el saber. Y les aseguro que José Vicente de los Mozos lo practica habitualmente, viajando a la multitud de fábricas que tiene a su cargo y que según él es la única manera de saber lo que está pasando de primera mano, sin intermediarios. Así, el también presidente de Renault España apuesta por viajar fuera de nuestras fronteras y conocer de primera mano cómo trabajan otros ejecutivos para aprender de ellos. De esa forma explicó que el japonés es meticuloso, el alemán tiene estándares fuertes, el inglés es disciplinado y el francés sabe improvisar. Si uno tiene vocación de aprendizaje y sabemos adaptar lo mejor de los demás, entonces el éxito será más fácil, como lo ha demostrado José Vicente de los Mozos.